Hola, buenas noches, damos comienzo la conferencia de prensa de Néstor Borosito. Hola, Pipo. Pablo Kessler para Universo Tigre. Bueno, ¿qué pensás del partido de hoy? ¿Era para que Tigre lo pierda hoy? ¿Y si te sirvió sacar esa línea de 5 que venías usando en los partidos? Estamos con muchas equivocaciones y las equivocaciones nos están costando goles. No estamos ligando tampoco porque me parece que hay un penal claro, que no hay offside ni nada. Pero bueno, son rachitas que pasan. Esperemos salir pronto de esto. Después, el primer tiempo, ellos hacían un cuadrado de Azcacíbar Pérez. Se cerraba Sosa y Altamirano y nos ganaban la espalda y le quedaba pitín muy ancho. El segundo tiempo lo corregimos y mejoramos un poquito sin causar demasiado peligro. Mientras éramos 11 contra 11, emparejamos un poco el partido. Hola, Pipo. Buenas noches. Te habla Agustín Martínez para Fútbol Días en 1380. Quería consultar, ¿de qué le faltó a Tigre hoy para estar a la altura del partido? ¿Cómo? No te entiendo. La altura. Claro. ¿Qué le faltó a Tigre para poder ganar? Primero, no cometer tantas equivocaciones y después hubo un penal que no nos cobraron en el minuto 7. Claro, clarito. Que eso hubiese cambiado la ecuación aún sin haber jugado bien el primer tiempo. Segundo tiempo, lo que les dije anteriormente. A mi entender, corregimos con Tomi y Pitín y mandamos un poquito más arriba de los dos, cinco de ellos a tomar. Y habíamos corregido, estaba parejo hasta la expulsión. Después encuentran el gol de afuera y bueno, ahí se define el partido. Hola, Pipo. Para la hora de la hincha de Grense. Mirá, Pipo, con todo el cariño que te tengo, con todo el respeto que te tengo, te quiero hacer una pregunta. ¿Vos creés que con estos jugadores podamos remontar la situación que tenemos? Sí. ¿Hay jugadores? Somos los que estamos, todos, los jugadores y nosotros. Y la única forma, hasta que termine el torneo este, es seguir todos juntos, mantenernos unidos junto a la gente, que de por sí, lo del otro día contra Boca fue espectacular el apoyo. Y no hay otra forma. Somos los que estamos, cuerpos técnicos, jugadores, por lo menos hasta mayo. Después, una vez que termine y se abra el libro de pase, ahí verá qué es lo que hace la institución. Yo te hablo como hincha. Hay jugadores que no merecen vestir la camiseta de Tigre. No puede ser, no ponen ganas, no ponen ganas. No tienen ganas, Pipo. Sánchez Minho hace una jugada ahí, tiene toda una experiencia. ¿Por qué no toma el ejemplo de este muchacho? ¿En qué posición juega? En el medio campo, el loco. ¿Por qué no toma el ejemplo? ¿De Alemán? Alemán. Tiene un montón de años y vela la pelota, juega, discute con todo, pero va para adelante. Sabés que te queremos mucho, Pipo. Pero creo que estos jugadores, hay varios jugadores que no pueden vestir la camiseta. Somos los que estamos. No hay más jugadores. Somos los que estamos y entre todo, si Dios quiere, vamos a sacar esto adelante. Ojalá. Gracias, Hugo. Hola, Pipo. Juan Pacheco para Tras los Pasos. Recién señalaste correctamente que se pagan cargos de errores individuales, ¿no? Más allá de eso, ¿a qué atribuís la falta de juego y que en cuatro partidos no haya podido convertir goles y generado muy pocas situaciones? Generamos pocas situaciones de gol. Por ahí sacar la pelota está pasando la mitad de la cancha, pero nos falta el último pedacito de la cancha. Tener más asociaciones, más movimiento. Muy pocas situaciones de gol hemos generado en lo que van de estos cuatro partidos. Que hemos jugado cuatro partidos en 15 días, 17 días, por ahí. Hola, Pipo. Buenas noches. Soy Josefina Velásquez. Te hago una pregunta. De cuatro partidos, solo han empatado uno y han perdido tres, con el de hoy de estudiantes. Quería saber cómo van a prepararse para el próximo partido, que es el de Defensa y Justicia, que viene de ganar y revertir contra Sarmiento. Revertir el resultado. Perdón. ¿Cómo van a prepararse para el próximo partido con Defensa y Justicia para cambiar lo que viene sucediendo, que han perdido los tres partidos y empatado uno? Tenemos que mejorar mucho, tenemos que tratar de tomar todos los partidos como si fueran finales y de esa forma, con una mejoría, vamos a tener posibilidades. Si no se mejora es muy difícil. Hoy de entrada, más o menos estábamos bien y después, a partir de los 7, 10 minutos, ellos empezaron a tener supremacía sobre nosotros, principalmente en la mitad de la cancha, que después del segundo tiempo, pero ya íbamos perdiendo uno a cero, lo corregimos. Tenemos que tratar de corregir antes de que nos pasen las cosas. Hola, Pipo, acá. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Para Planeta Tigre. Recién decías, somos los que estamos hasta mayo. ¿Vos estás conforme con el mercado de pases que se hizo? No importa, no... Pero es importante también. Pero no conduce, no conduce a... Lo que yo diga no conduce a nada, no... Pero podés decir, tal vez, si no tenés las herramientas suficientes, si eso no es caerle al plantero. No, 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 porque somos los que estamos. No, no... Es muy fácil para mí hablar y echarle la culpa a los jugadores y sacarme las culpas yo. Somos los que estamos y todos los que estamos ahora tenemos que sacar las cosas adelante. Yo no me refiero al plantero actual, sino a... ¿Te hubieses quedado... ¿Te quedaste con ganas de algo más? No, pero bueno, hay circunstancias, hay momentos económicos que se pueden, otros que no se pueden. Se fueron 19 jugadores, de los cuales 11 titulares y 8 primeros suplentes, salvo Pitín, que se quedó. Después eran los 8 primeros suplentes y se fueron, que hacían 3, 4 años que estaban en el club. Es un plantel nuevo, de muchachos que venían sin jugar y que desgraciadamente van haciendo el periodo de adaptación al fútbol argentino en competencia. Y una pregunta técnica. Hoy cuando Tigre empieza a mejorar, en el segundo tiempo y creo que se acerca al gol, me dio la sensación que se quedó sin una referencia de 9. ¿Te parece lo mismo o estás en desacuerdo? No, yo creo que... No, yo creo que cuando... Porque le ganaban mucho de arriba los dos centrales y lo que quería era movernos para ver si podían llegar un poco más los volantes con juego interno. Y tuvimos esa situación de Maroni, tuvimos un FAO ahí de Armoa, que sinceramente yo estoy muy lejos para verlo, si fue FAO o no fue FAO. Néstor, ¿cómo estás? Y ya que estás todo el tiempo con el futbolista. Gracias. Yo para mí de los últimos 4 partidos que jugó todo Brian, que venía de un tiempo largo sin jugar, hoy fue el mejor partido que jugó. De los 4 partidos que jugó, se va a ir poniendo bien con la competencia. ¿Estamos? Hola, vivo. Buenas noches acá, Joaquín. Sé que van 4 fechas, tal vez es muy temprano preguntar esto, pero ¿vos te sentís con fuerzas para seguir en tu puesto? ¿O lo vas a pensar en un momento? Otro, otra pregunta. Última pregunta. Hola, Pipo, para Rugido de Tigre, Víctor Bocaro. ¿Cómo estás? Como vos dijiste, tenemos que estar todos juntos, con fuerza. Es momento, hay momentos, a ver cómo te puedo... Yo el otro día cuando me hicieron un reportaje, a mí me llamaron dos amigos. Hasta Viñolo me dijo, ¿y por qué te metés en los quilombos? Los amigos tienen que estar cuando tienen que estar. Es muy fácil elegir ser amigo en los momentos buenos. En los momentos malos es cuando hay que estar. Y nosotros consideramos que vamos a salir adelante, que necesitamos tiempo y que el grupo necesita un tiempo lógico. Sé que los tiempos del fútbol son muy rápidos, muy vorágenes. Más ahora que se juegan todos los días. Seguro, sí. Bueno, quedan dos partidos y después hay un parate, salvo ahí que jugamos una fecha con Chacarita de la Copa. Y necesitamos estar todos juntos, sin locura, laburar, laburar, laburar. Hoy cuando empezó el partido hiciste cuatro cambios al partido anterior. De esos cuatro cambios sacaste alguna buena conclusión y después en el segundo tiempo volviste a hacer cambios y a mí me gustó más Tigre con 10 que con 11. Por lo menos lo vi con más llegada. Sí, Maroni entró bien. Esquivel tuvo un par de arranques buenos también. Por eso habíamos puesto a Armoa para que se mueva un poco más en el frente del ataque, que se movió. Pero necesitamos generar un poco más en tres cuartos de cancha. Porque hasta ahí la podemos llevar, pero de ahí para adelante nos está costando mucho llegar a situación de gol. Salvo una de Maroni, otra la que te decía que le hicieron el FAO a Armoa en la puerta del área. O adentro, afuera, yo no veo dónde estoy. Y después la que desborda Ortega y tira el centro, que no la pudimos empujar. Pero es muy poco para revertir un resultado. Listo, bien. Estamos, buenas noches.